Pues es que estaba yo pensando una cosita estos días. ¿Tú? ¿Pensando? No me digas. Sí, yo pensando. Sí, estaba pensando que se han pasado la vida diciéndome cuatro ojos, como si fuera algo malo, cuando es la evolución, tener más ojos, más de dos ojos. Si tú lo dices. Hombre, claro, fíjate en los móviles. Ahora la moda es tener tres, tres ojos, tres cámaras. Bueno, todos no, solamente los de gama alta, ¿no? No, no, no. Aquí tienen el LG Q60, que es gama media y trae tres ojos, tres cámaras. Anda, pero tres cámaras como los de gama alta. Como los de gama alta y para hacer lo que hacen los de gama alta. No puede ser. Pero sin gastarse tanto. Mira, fíjate que te voy a explicar las cinco claves de estas tres cámaras del LG Q60. Venga, vamos. Os vamos a contar la primera clave de este LG Q60, que es que tiene tres cámaras. Tres cámaras, tres cámaras. Es evidente, pero hay que decirlo. Son tres cámaras. ¿Cómo son estas cámaras? Pues la primera de 16 megapíxeles, la principal, con PDAF, que es el enfoque este por detección de fase, como las cámaras profesionales. Y también cuenta con un sensor de 2 megapíxeles para medir la profundidad de las imágenes. Sí, esto ya sabemos que es para el modo bokeh, el modo retrato que tanto nos gusta. Para desenfocar la parte del fondo. Y que luego hablamos más en detalle. Y un tercer sensor de 5 megapíxeles, que lo interesante es que tiene un objetivo gran angular de 120 grados. Eso es aproximadamente lo que nuestro ojo puede llegar a ver. Así, panorámico. Así que al final lo que conseguimos es que con tres cámaras cubramos desde fotografías amplias de paisajes a fotografías normales y también tener el efecto retrato o efecto bokeh. Efecto bokeh. Hombre, solo faltaría. Y vamos con la segunda clave de este LG Q60 triple cam. Que no es que solo tenga tres cámaras, sino que además son tres cámaras inteligentes. Con coco. Con inteligencia, eso es. Y es que traen dos funciones, iCam y Q-Lens. Sí, pero estas funciones entiendo que son inteligentes, pero ¿qué traen? ¿Qué son? Pues mira, iCam reconoce en tiempo real la escena y todo lo que hay en ella. Entonces, te puede reconocer hasta ocho objetos diferentes. Sí. Personas, puestas de sol, mascota, amaneceres, paisajes, flores. Y aplica filtros y correcciones, digamos, para conseguir un mejor resultado. O sea, y todo esto automático. Claro, y todo esto que os he contado lo hace automáticamente. Enfocas y te dice el móvil, estás enfocando a un perrete. Y te lo pongo para que salga guapo. Sí. Muy bien. ¿Y qué era el otro, el Q-Lens? Pues mira, también dispone de Q-Lens, que es un sistema muy parecido a Google Lens, que detecta lo que hay en nuestra escena para buscar objetos, comprarlos en Amazon, o también puedes escanear códigos QR. O sea, que directamente, ya sea a través de la aplicación de cámara o desde la galería, coges una foto que tengas hecha y dices, oye, aquí aparecen unos zapatos que me gustan a mí. Pues, obviamente. Y los busco en internet. Eso es. Que oye, que práctico. Vamos, que todas estas cosas que os acabamos de explicar son cosas que encontramos normalmente en teléfonos de gama alta, pero en el LG Q60, que es un teléfono de gama media. Mucho más asequible. Más así. Un, dos, tres. Y vamos con la tercera clave. Y es que tiene un modo noche mejorado. Sí, sí, porque es que ya no solamente es que el LG Q60 triple K tenga tres cámaras para tomar todo tipo de fotos, sino que encima este modo noche viene completamente automático. Pues sí, se activa de manera automática cuando el móvil detecta que hay poca luminosidad en la escena. Sí, siempre que hay poca luz y dice, oye, no, mira, esta foto en modo nocturno. Pero lo interesante de este sistema es que llega a capturar hasta diez fotos con una sola pulsación. O sea, tú tomas lo que tú crees que es una captura, en realidad pueden ser hasta diez. Claro, ahí está la tecnología de mejora de imagen que consigue, combinando hasta las diez fotos, pues que quitar un poquito de ruido aquí, ponerle bien de luz en otro lado, corregir un color que sale raro en otro sitio. Y al final consigues una instantánea, pues mucho más decente que una foto nocturna normal de cualquier otro tipo de móvil. O sea, que digamos que va a mejorar los resultados, aunque haya poca luz en las escenas. No hay problema con eso. Y de hecho, pues eso, retoca ruido, retoca aberraciones visuales, todas estas cosas que en un móvil que no tiene este sistema, pues fallaría. Pues eso, sobre todo el tema del ruido y demás, pero mejorándolo. Además es que es una cosa que nos da mucha rabia cuando intentamos hacer una foto de noche y está llena de ruido. O sea, con estas cámaras la verdad es que todo esto lo vamos a tener bastante. El LG Q60 Triple Cam cumple. Ven aquí, ven aquí. Que vamos con la cuarta clave, que es ni más ni menos que el retrato regulable. Porque hay que decir que el modo retrato, este LG Q60 Triple Cam, va un poquito más allá. Sí, porque mira, gracias al sensor de profundidad que os comentábamos anteriormente, permite reconocer el entorno para hacer sobresalir al protagonista. Claro, así pueden medirse distancias o no y pues eso, hacer el corte del protagonista de la imagen, del retratado. Para desenfocar el fondo. Lo hace mejor, consigue no solamente hacerlo sobresalir, sino aplicar un buen recorte y hacer que el desenfoque sea regulable. Sí, porque además el efecto regulable lo puedes aplicar tanto antes mientras haces la foto como a posteriori. O sea, que yo puedo seleccionar una foto de mi galería que haya hecho previamente. En modo retrato, eso sí. Y puedo aplicarle este efecto. Claro, le dices, mira, que quiero darle más desenfoque para que quede más llamativa. Pues coges y desde la galería dices, pues más desenfoque. Que quiere una foto más natural hecha con el móvil, le quitas un poquito de desenfoque. Haces lo que quieras, en definitiva. O sea, que el efecto se puede regular antes y después de tomar la fotografía. Eso es. Y también, muy importante, no solamente con las tres cámaras traseras, sino también con la cámara para selfies. Que tú te quieres hacer un selfie de fotógrafo profesional, pues dices, hala, placa. Y te aplicas el desenfoque que tú quieras. Y este modo retrato también se puede regular una vez tomada la fotografía, posteriormente desde la galería. Y aparte también detecta hasta tres rostros en la misma fotografía para hacer este efecto boquete. Ah, pues posa conmigo. Sí. Y os vamos a contar la quinta y última clave de este LG Q60. Triple cam. No te olvides. Tres cámaras. Pero que es que si no tenía suficiente con el modo nocturno automático, con la inteligencia artificial, pues ahora encima modos extra. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Incluye el flash jump cut. Es el que me gusta a mí. ¿Y qué es esto? Cuéntame. Son cuatro fotos que lo que haces, tomas una foto, esperas varios segundos, toma otra foto, varios segundos, toma otra foto, varios segundos y toma una última foto. ¿Y qué hace con esas fotos? Las junta en una animación GIF. Se lo convierte en un GIF. En un GIF, es como si fuera un vídeo, pero es imagen, es GIF animado. Entonces, como has hecho movimientos entre una foto y otra, pues ha desanimado. O ya lo compartes en tus redes sociales donde quieras. Y también tienes acceso directo desde tu cámara a YouTube Live. O sea que si quieres retransmitir cualquier cosa que esté pasando en ese mismo instante directamente... Claro, imagínate que estás haciendo una foto o algo que está pasando en la calle. Dices, oye, esto es demasiado fuerte para hacer lo solo foto. Esto lo tengo que contar en riguroso directo. Pues abres el modo fotos de la cámara, YouTube Live y a retransmitir. Y ya está, directamente. Es muy fácil, la verdad, es muy cómodo. Muy cómodo. O sea, que lo más importante de este terminal es que tiene tres cámaras, ¿no? Bueno, sí, las tres cámaras es lo más importante, pero no hay que olvidarse de la pantalla de 6,3 pulgadas y una pantalla grande y panorámica para ver, si te gusta ver pelis y demás. Muy bien. Una batería de 3.500 miliamperios. Que te da de sobra. De sobra, pero que si no te da encima. Tiene carga rápida, tiene Bluetooth 5.0, tiene Dual SIM. O sea, el móvil tiene cargadete. O sea, tiene con más cosas que tres cámaras. Es decir, que cumple todas las características de un teléfono de alta gama, pero en uno de gama media. Pero con un precio más asequible. Sí, sí, sí. No os olvidéis de dejar un me gusta, like y si tenéis alguna duda sobre el LG Q60 Triple Camp, pues aquí abajo en la sección de comentarios y os la contestamos. Podéis comentar lo que queráis. Sí. Y una cosa también muy, muy, muy importante. Si no, lo más importante. Sí. Hay que suscribirse al canal de Tuexperto.com en YouTube. Y además. Pues sí, aparece aquí abajo, a la derecha, una campanita que no tenéis que olvidar de dar. Porque si no, no vais a recibir ninguna notificación. Que YouTube nos avisa, si no, te publicamos vídeos y os lo perdéis. Y no puede ser esto. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Sí. Chao. Hasta luego, expertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!